Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo dijo Jesús Hay de vosotros, porque edificáis los sepulcros de los profetas que vuestros padres mataron Por tanto sois testigos y estáis de acuerdo con las obras de vuestros padres Porque ellos los mataron y vosotros les erigís monumentos Por eso dijo la sabiduría de Dios Les enviaré profetas y apóstoles, algunos les matarán y perseguirán Para que se le pida cuentas a esta generación de la sangre de todos los profetas derramada Desde la creación del mundo Desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías El que pereció entre el altar y el santuario Sí, os aseguro que se le pedirá cuentas a esta generación Hay de vosotros, legistas, que os habéis llevado la llave de la ciencia Vosotros no habéis entrado y se lo habéis impedido a los que están entrando Cuando salió de allí, comenzaron los escribas y fariseos a acosarle implacablemente Y a hacerle hablar de muchas cosas, buscando con insidias atraparlo en alguna palabra Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Jueves de la vigésima octava semana del tiempo ordinario Y el Señor continuó este discurso contra los fariseos y legistas Atentos porque esta palabra es para nosotros Una palabra actual Vemos aquí como estos legistas, estos fariseos Construían monumentos sobre las tumbas de los profetas Que habían sido asesinados, maltratados, torturados por sus padres Es decir, por el pueblo de Israel Que muchas veces rechazaba la voluntad de Dios Que se manifestaba a través de los profetas Tú, hoy día, ¿rechazas a los profetas? Aquellos que te anuncian la palabra de Dios Aquellos que te denuncian muchas veces el pecado Aquellos que te llaman a conversión Atentos porque esto pasará a la generación Al pueblo de Israel Que serán juzgados Se les pedirá cuenta por la sangre de los profetas Porque no sirve tapar la hipocresía de la muerte La verdad de la muerte de los profetas Con la hipocresía de los monumentos Esto es lo que denuncia el Señor hoy día Pero el corazón del Evangelio está centrado sobre esta llave de la ciencia La llave de la ciencia que dirá el Señor Hay de vosotros legistas que os habéis llevado la llave de la ciencia ¿Qué significa esto? ¿Qué abre esta llave de la ciencia o del conocimiento? Dice San Cirilo, un padre de la iglesia Que la llave de la ciencia es la misma ley Porque era la sombra y la figura de la justicia de Jesucristo Convenía, por tanto, que los doctores Que examinaban la ley de Moisés Y los testimonios de los profetas Abriesen, digámoslo así Las puertas del conocimiento de Jesucristo al pueblo judío Sin embargo, no lo hicieron Más bien, por lo contrario Por el contrario, perdón Desacreditaban los milagros divinos Y clamaban contra su doctrina Diciéndole a las personas ¿Por qué lo hice? Así pues, se alzaron con la llave de la ciencia Como dice la Escritura Y también nos puede pasar a nosotros hoy día Atentos Porque podemos ser impedimento Para que las personas se encuentren con Cristo Que se encuentren con la verdad Que se encuentren con la salvación Esto es lo que pasó Esto es lo que está denunciando el Señor Aquellos intérpretes de la Escritura Aquellos que estaban llamados a decir la verdad Más la ocultaban Es decir, hacían lo mismo Construían monumentos Sobre las tumbas de los profetas Que habían asesinado a sus padres La hipocresía Aquí también prohibían Que las personas Que las personas Conocieran la verdad Que se acercaran a Cristo Palabra viva del Padre Esta enseñanza Falsa También la vemos hoy día Muchas veces nosotros Nos movemos por el miedo Nuestra fe No está cimentada En la resurrección Del Señor En la esperanza De la vida eterna Sino Muchas veces En los miedos Que nos provocan Ciertos discursos De falsos profetas De aquellos doctores De la ley Que tú en internet Puedes encontrar Y que lo único que hacen No es llevarte a Jesucristo Sino Meterte miedo Provocarte Y suscitar en ti El miedo Para que te conviertas A partir del miedo Mas eso No tiene ningún sentido La resurrección de Cristo La esperanza De la vida eterna Debe ser el fundamento De nuestra fe Y eso se lo pedimos Al Señor Él les bendiga En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén